Bien, mi familia, este es un tema apasionante. A mí me encanta conversar sobre estas cosas porque uno está llevándole educación a la casa, a la gente, de cómo manejar sus problemas de salud exitosamente. Doctora, esta nueva inyección OZAMPIC, ¿cómo está impactando a la familia, a la gente que la está utilizando para bajar de peso? Bueno, para las personas que no tienen diabetes, que simplemente tienen obesidad y han tenido dificultad para bajar de peso, si se dan seguimiento con un endocrinólogo o especialista de pérdida de peso, pueden usar OZAMPIC para ayudarlos. Claro que a pesar de usar la medicina, es muy importante que la persona también tome pasos de cambios en su comportamiento para que la medicina más el comportamiento le dé el máximo efecto. La medicina en realidad en general es como una curita. Ayuda un tiempo, ayuda en el momento, pero si un paciente no pone de su parte, la medicina sola no puede hacer todo. Pero si el OZAMPIC te va a ayudar, si es una inyección que se pone una vez a la semana, puede ayudarte a bajar hasta 6.2 kilos, que es como más o menos 12 libras o más. Claro, en la persona que esté comiendo bien y haciendo ejercicio también. Ayuda a que te sientas satisfecho cuando comes más rápido. O sea, tienes que comer lentamente y con cuidado. Y si comes de más, puede causar este efecto secundario. Oh, entonces estamos frente a riesgos de cómo tratar esta OZAMPIC, esta inyección. Claro, si una persona está tomando OZAMPIC, pero come demasiado, como decimos, se da una jartura, le puede causar náusea y vómito y dolor estomacal. Bueno, entonces ahí hay otro problema que quiero que usted me comente. Esa tentación de comer por los ojos, porque a veces somos diabéticos o tenemos una pobre disciplina mental, no controlamos la boca. Y llevamos una dieta en la casa, pero cuando llegamos a un restaurante que vemos un plato de arroz, habichuelas, carne, entonces ahí nos damos una jartura, como usted dijo. Sí. Bien fuente. Eso, cómo combatirlo, esa tentación, ese deseo de comer tan insoportable para mucha gente. Bueno, primero uno no debe de esperar a llegar al punto donde uno tiene mucha hambre. Porque si tú no te alimentas con cosas saludables frecuentemente durante el día, siempre vas a tener hambre. Y cuando tienes hambre, uno siempre a veces, o casi siempre uno come lo menos saludable. Porque uno anda rápido, déjame agarrar una empanada en la calle, una papita de McDonald's, unos pollitos, cualquier cosa rápida, porque uno anda rápido. O una fritura. Cualquier cosa. Un camión de la calle. Entonces, lo más importante es que uno, antes de salir de la casa, uno se coma, por ejemplo, su dos huevos hervidos, o su huevo revuelto, o se tome su cafecito o su té, para que cuando salga de la calle, no tenga hambre de comer todo lo que ve en la calle. Igual cuando uno va al trabajo, si uno está en el trabajo y está muy ocupado, uno quiere comprar cualquier cosa que uno ve porque tiene hambre y está ocupado. Pero si tú cargas tu merienda contigo, tu platito de ensalada con pollo, con carne, tu fruta, tus nueces, una manito de maní o de semilla de cajil, algo así, para que te ayude a controlar los momentos de hambre, eso ayuda también. Y siempre cargar su agua, sus botellitas de agua. Si tienes agua, lo más probable no vas a comprar soda, jugo y gastar dinero. Pero si te das sed y no tienes agua, cuando uno entra ahí a cualquier bodeguita, lo primero que uno ve es el jugo o la soda, algo así. Bueno, mejor de ahí, yo no creo que se pueda explicar. La doctora Vanessa está demandando una disciplina de todos nosotros para mantener la salud al día. Por eso usted lo puede conseguir aquí más personalizado. Usted puede venir porque usted puede ser que tenga un problema distinto al mío o al de cualquier otra persona y ella no puede adivinar cómo es su diabetes desde aquí. Usted tiene que venir aquí a Ryan Hill a ver a la doctora Vanessa, recomendarle su caso específico por su peso, por su tamaño, por su edad, correcto, y por su historial médico. Entonces, ya ustedes ven, hay que seguir una disciplina. La disciplina comienza viniendo aquí primero. Después, siguiendo las recomendaciones que ella le da y comiendo, ¿no? Una jartura en la calle y entonces la dieta en la casa. Se engaña usted y engaña a la doctora y termina con la barrigota de nuevo. Señores, esto es Medicina en la Casa con la doctora Vanessa y Entre Líderes. Seguimos. ¡Gracios! ¡Gracias!